Guaviendo, World Channel Sogamoso, el canal del sol y del acero A continuación, Magazine del Oriente El siguiente programa, es clasificación A No contiene escenas de sexo ni violencia Apto para toda la familia Bienvenidos a este su magazine, el magazine del Oriente Gracias amigos televidentes por un día más acompañándonos en este magazine Que fue hecho y creado para todos ustedes en la ciudad de Sogamoso, Boyacá Y para la provincia de Sogamuxi Y que felicidad hoy saber que ya nos están viendo a través de nuestra página de Facebook World Channel Latinoamérica En muchos rincones de Colombia y de hecho del mundo Un saludo muy especial para la gente de Cape Coral, Florida Para la gente de Orlando Para las personas que nos ven en Venezuela y que nos ven en Chile En estos momentos que ya nos reportan audiencia desde esos lugares Para Fonseca, allá en La Guajira Para nuestros compañeros de Bogotá Nuestro grupo de compañeros de NOPSA Y en fin, pues acá nos daríamos todo el día Dándole un saludo a todas ustedes Que realmente para nosotros es un honor que nos estén viendo Queremos iniciar hoy nuestro magazine como todos los días Con una reflexión al cielo, con una reflexión a Dios Para que conectemos este día de hoy con ese poder maravilloso que tiene Dios Para que cada cosa que emprendamos nos salga muchísimo mejor Nos vamos hoy con la reflexión del día Profundicemos en el sentido de la vida De nuestra propia vida Entremos en el fondo del ser En lo más profundo de nuestro corazón Para aprender a mirar la vida de una manera diferente Guiados por la luz de Cristo Encontrando razones para vivir Y razones para esperar En La Reflexión del Día Muy buenos días Hoy nuevamente en este maravilloso día Con una reflexión del día Hoy una reflexión muy sencilla Tu historia de vida en oración Que bien amigos y amigas Nos alegra mucho tenerlos a ustedes aquí Acompañándonos Una pregunta ¿Crees que lo que tú eres Hoy Llegó de la noche a la mañana? ¿O fue fruto de un proceso donde la oración Y tu decidida actitud De cambio Permitió consolidar tu historia? Aunque parezca ridícula Tu historia de vida También es oración y silencio Eres ejemplo de experiencia Para mejorar cada día Y hacer crecer a otros Con seguridad Has tenido momentos En los que quisiste abandonar todo Tirar la toalla Y hasta lanzarte al vacío Pero precisamente en ese mismo instante Como a los reyes magos Iluminó una estrella en el cielo Que te sacó de la tormenta Y te llevó a la orilla En silencio Le diste paso al potencial Que hay en ti Para superar los ruidos Que te estaban Que te ataban al pasado Y de sí mismo Un anciano Solía permanecer inmóvil Durante horas en la iglesia Un día Un sacerdote le preguntó ¿De qué le habla Dios? Dios no habla Solo escucha Fue su respuesta Bien ¿Y de qué le habla A usted a Dios? Yo tampoco hablo Solo Escucho En el silencio Dios te escucha Y te habla El silencio Es el encuentro Perfecto Para sentir Esa maravillosa presencia Y abrir el corazón Al amor incondicional De Dios Ora en silencio Con seguridad Dios te escucha Y te da la respuesta Recordemos Las cuatro fases De la oración Yo hablo Tú Escuchas Tú hablas Yo Escucho Nadie habla Los dos Escuchamos Cuando todo calla Dios Habla Estos tres propósitos Te ayudarán A cultivar El silencio Y a fortalecer Tu historia de vida Uno Haz un alto en el camino Y deja de oírte a ti mismo Y a los ruidos del mundo Dando paso a la voz de Dios Escucha a Dios en el silencio Dos Cada día dedica un tiempo A orar en silencio Y lee la Biblia En ella Encontrarás Sus mejores consejos Y tres En la cotidianidad de la vida Practica el silencio Si alguien te habla De manera incoherente La mejor respuesta Es el silencio Me abandono en silencio Y paz en manos De quien todo lo puede Por eso amigos y amigas Por último Cerremos nuestros ojos Y pidamos a Dios Señor Cierra las ventanas Y puertas de mi corazón Y de mi mente Para poder escucharte Y así sanar las heridas Acallar los clamores Silenciar los gritos De rebeldía Olvidar las ofensas Y de esta manera Transformar mi corazón En una morada de paz Bendiciones Muchas gracias Vamos a un pequeño corte De comerciales Y continuamos Con nuestro Magazine del Oriente Profundicemos en el sentido De la vida De nuestra propia vida Entremos en el fondo Del ser En lo más profundo De nuestro corazón Para aprender a mirar La vida de una manera Diferente Guiados por la luz De Cristo Encontrando razones Para vivir Y razones para esperar En La reflexión del día Gracias por esa reflexión Miguel Ángel Que bonito Tema Y cuán importante Es para todos nosotros Tener claro Que esa conexión Con Dios Es maravillosa Esa oración La recomendación Es que todos los días Al levantarnos Siempre Elevemos una oración Al cielo Pongamos en manos De Dios Todas nuestras Dificultades Nuestras angustias Nuestros anhelos Nuestros sueños Pero súper importante También darle a Dios Es un agradecimiento Por tener un nuevo día De vida Yo creo que El solo hecho De levantarnos De nuestra cama Ya es una bendición Y un privilegio El hecho de que usted Amigo televidente Pueda estar viéndonos En estos momentos Es una bendición De Dios El poder contar Con esos ojos hermosos Con esos ojos maravillosos Que nos da Dios Para ver día tras día Lo que tiene preparado Para nosotros Quiero en estos momentos Dar la primera frase Del día Para que todos Tomen nota Recordarles Amigos televidentes Que es muy importante Que ustedes tengan papel y lápiz Para ir tomando nota De esas cositas interesantes Que se van dando día a día En el magazín Recordemos que ese magazín Fue hecho para ustedes Y que aquí tenemos Notas de interés Noticias Cultura La belleza Hemos visto deportes También tenemos Las noticas del chef Bueno varios temas Que son muy interesantes Hoy tenemos nuevamente A Dennis Con el tema De las manualidades Entonces es importante Tener ese papel y lápiz Para ir apuntando Esas cosas interesantes Entonces nos vamos Hoy con la primera frase Del día Y dice Todos los problemas Son menores Si en vez de esquivarlos Los confrontas William F. Hartley No importa el problema Por el cual estemos pasando Lo importante es afrontarlo Con entereza Con la frente en alto Y yo estoy segura Que si ponemos Punto de acción Vamos a lograr superarlos Yo quiero darle Una cordial bienvenida Al día de hoy A nuestro compañero Juan N. Mora Que viene hoy A traernos todas Las noticias De la ciudad De la provincia De Sugamuxi Del departamento Juan N. Bienvenido Que rico tenerte hoy Nuevamente acá En el magazín del oriente Muchas gracias Yolandita Y gracias a El canal World Channel Yolanda Alarcón La presentadora De World Channel Aquí esta mañana Con la alegría De siempre Con la actualidad En esta franja Informativa Estamos saludando Al departamento De Boyacá Boyacá Colombia Y al mundo Con estas noticias De World Channel Hoy El departamento De Boyacá Aspira Que en los próximos años Se dinamice A través del ministerio De comercio exterior Importantes decisiones Una agenda Una agenda Que cumple La ministra De comercio exterior María Claudia Le Cotui Estará en compañía De la viceministra De turismo Sandra Howard Taylor Igualmente De Javier Gamboa Benavides De delegado De transformación productiva Y Juan Camilo Dueñas Esa es la delegación Del gobierno Del presidente Santos A Boyacá Hoy Viene invitada Por el parlamentario Cristóbal Rodríguez Y llega a Sogamoso Para que Con el alcalde Sandro Néstor Condía Todo el gabinete municipal Los alcaldes De la provincia De Sugamuxi De toda la provincia Las cámaras De comercio De Sogamoso Luitama Tunja Chiquinquirá Estén presentes Más adelante En las horas de la tarde En el centro De convenciones De la cámara De comercio De Tunja Aquí viene La ministra De industria De comercio Yolanda Viene a reactivar Toda la política De desarrollo económico En Boyacá El COMPES 2016 Que entre otras cosas Define El futuro Del lago de Tota El lago de Tota Que es uno De los temas Trascendentales Para el turismo Nacional Internacional El ícono Que tiene Boyacá A nivel mundial Claro que sí Es una belleza Es hermosísimo Y lo tenemos aquí Y uno de los proyectos Es cómo recuperarlo Cómo restaurarlo Y sobre todo Es tener cuidado Con esos proyectos Que se avecinan Porque tenemos turismo Y tenemos muchas cosas Con el tema de la cebolla Pero es cómo Cuidamos el lago de Tota La protección De la cuenca Del lago de Tota Un COMPES Que contempla inversiones Del orden de 40 mil millones De pesos Que está ya En el gobierno nacional Como una promesa Con una agencia De cooperación De Francia Viene la ministra Despejar Estas incógnitas ¿Qué va a pasar Con el COMPES Del lago de Tota? ¿Qué va a pasar Con el COMPES 2016? Que fija Los planteamientos Del plan De desarrollo turístico Y hotelero Para Boyacá Están los hoteleros Los turistas De todo el departamento Toda esa cadena productiva Desde el lago de Tota Hasta Villa de Leyva Hasta Chiquinquirá Del norte de Boyacá Hasta el oriente Del occidente Todo el departamento Aquí con la ministra De comercio exterior ¿Cómo es la agenda? La agenda Comienza Aproximadamente A las 10 de la mañana Los empresarios De los diferentes Gremios De la producción Estoy hablando De la gran industria Estarán las compañías Cementeras Argos Holcim Cementos Patriotas Ocho cementeras De la región Más Hacedías Más de Río Botorantín Más Corpo Boyacá Más todos los industriales Que convierten La producción De aceros En otras industrias En esa cadena De la producción Metalmecánica De Boyacá Que ha sentido El contrabando De aceros Procedentes De la China Que nos tienen inundados Un acero De mala calidad Y si les está quitando Digamos Esa comercialización A nuestras fábricas Locales Está afectando La generación De empleo La creación De nuevos empleos Está afectando La calidad De las construcciones ¿Cómo es posible Que a través De las importaciones Masivas de acero Se esté acabando Con la industria Nacional De la producción De acero El ingeniero Jairo Reina De la Siderúrgica Nacional Sidenal Recibirá La ministra Al filo De las 11 La reunión Con el alcalde Está prevista Para las 10 de la mañana Hora de Colombia En punto Con todos los alcaldes Lidera Sandro Néstor Condía Todo este tema De la industria De la reactivación Del turismo ¿Cómo Sogamoso Y toda la región Se preparan Desde esta región Turística De Boyacá Hacia el futuro Los turistas ¿Cómo van a encontrar En el futuro Boyacá? ¿Cómo se reactivan Las cadenas productivas? Las alianzas estratégicas Que es el tema De la hora De la tarde En la Cámara De Comercio De Tunja Allí con el presidente De la Cámara De Comercio De Tunja Vendrán 37 O más Cadenas productivas De todo lo que Boyacá Tiene Sus fortalezas ¿Qué es Boyacá? Producción de alimentos Producción de artesanía Gastronomía Paisaje Turismo Esa es la fortaleza Del futuro Y eso es lo que tenemos De manera pues que Trascendental La presencia De la ministra Que en otras 41 ciudades Del país Cumplirá Una agenda similar Hoy es Boyacá Y estamos saludando Este propósito El parlamentario Que es Tobal Rodríguez Que más adelante Posiblemente Este aquí En este canal Acompañándonos Acompañando a Yolanda Yolanda Alarcón Y todo el set Periodístico De World Channel Esa es la primera Noticia del día ¿Cómo le parece? Claro que si no Juan Es espectacular Sobre todo que La puesta En escena Principal De esta visita Es Todo el tema De turismo En Boyacá Y de hecho Pues sabemos Que Boyacá Tiene infinidad De lugares Hermosos Juanes O sea Es impresionante Todo lo que tenemos En Boyacá Y uno De esos propósitos Es el plan Decenal de turismo Para la región En donde La idea Es que se cobijen Como mínimo A 14 municipios De Boyacá En donde más Está desarrollando El turismo Entonces Muy interesante Sí señora Y hoy es el día Dedicado entonces A ese proyecto A todo lo que Nos concierne Posiblemente La ministra Se esté pronunciando Frente al COMPES Que le mencionaba Haga pronunciamientos Frente a la política De aranceles Del gobierno A frenar Las importaciones Masivas de acero Al tema De la protección De la industria Nacional Con las cirúrgicas Que operan Más que todo En Boyacá Y en el valle Sí del pacífico Más todas las De Boyacá Que son Diaco Que son Sidenal Que son todas Las compañías Productoras De acero En esta zona De la ciudad Vamos a estar Haciendo presencia Con el canal World Channel Latinoamérica Para mirar Que conclusiones Se sacan De esta reunión De este escenario En el que Están reunidos Varios entidades De la ciudad La idea Juan N Es que estemos Allá un rato Y pues que tú Vengas luego A hacernos Como el resumen De qué pasó Tanto en la reunión De aquí Como en la de Tunja Y a qué conclusiones Se llegan Y qué vamos a ver Para Boyacá A través de esta reunión Desde luego Estaremos contigo Haciendo todos Los pregrabados Para que la próxima semana De labios De María Claudia Le Couture La ministra De comercio exterior Industria y turismo Para que hable Del acero Para que hable Del turismo Para que hable Del compes Para que nos Descifre Qué va a suceder Con el lago de Tota En fin Toda esta política Del gobierno nacional Que en el día de hoy Se debate En Boyacá El gobernador Carlos Andrés Amaya Por su parte A las 2 de la tarde Se concentra En la cámara De comercio De Tunja Allí estará Al frente De las peticiones Que hará Boyacá Cuáles son Los sectores productivos Los que están Agrupados En las cadenas Productivas De Boyacá Son Los productores De frutas Exóticas De los espárragos De la cebolla De la pitaya De la uchuva De la producción De café Al occidente De Boyacá Boyacá En la provincia Por ejemplo De La Libertad En Labranza Grande En Paya Pisba En Mongua En Gamesa Que hace parte De nuestra provincia Está entregando Ya para el comercio Nacional e internacional Grandes sorpresas En materia de producción De café Sí, eso te iba a decir El café de allá Es excelente De hecho tenemos Un empresario Que es el señor Macana Que ha desarrollado Ha unido Como a varios Microempresarios O las personas Que cultivan Y ha creado Una empresa De café Muy interesante Bueno Es una excelente Noticia Para la ciudad De Sogamos Y para toda La provincia De Sogamos La que nos trae Juan N Yo quiero Hacer la presentación De una invitadice Una invitada Súper especial Que nos ha venido Acompañando Con unas notas Acá en el Magazine del Oriente Pero que es una bendición Tenerla el día de hoy Acompañándonos Y es Nidia Tibadoiza Nidia, bienvenida Ella es nuestra líder De salud y belleza Siempre está haciendo Como esas noticas Interesantes allá afuera Buscando donde hay Lugares Donde vendan Productos naturales Que sean buenos Para la salud Ya esta semana Estás trabajando Con la Academia Vive Contándonos Que desarrollan Que actividades Nidia, bienvenida Gracias Yoli Gracias Bienvenidos todos Si es rico Mostrar las diferentes Secciones que tenemos Esta semana Estamos en la Academia Vive De por si aquí En Sogamoso Tenemos muchos servicios De estética De belleza De salud Y desafortunadamente Las mismas personas De Sogamoso No conocen Entonces esa es la idea De empezar a impulsar Los productos de acá Los productos locales Y que la gente Pues cada vez Como que se adueñe Más de lo que se tiene Aquí Claro que sí Bienvenida Entonces hoy aquí Con Juan N Que nos está actualizando Acerca de las noticias De Boyacá Y de la provincia De Sugamuxi Entonces nos estaba Hablando aquí Acerca de la visita A la ministra Vamos a estar En el día a día Desarrollando más Acerca Hablando un poquito Más acerca del tema Y de todas estas Expectativas Que se tienen Con esta visita Pero Juan N Tú tenías una noticia Espectacular Acerca de una población Que nosotros queremos mucho A la cual Pues tengo muchas raíces Y es el municipio De Monguí Le envío de hecho Un saludo muy especial En estos momentos A todos los coterráneos De Monguí Mi padre Es oriundo De esta población Qué maravilla Sí señora Tenías unas noticias Espectaculares De esta población Y yo quiero que hoy Nos cuentes Así es La población de Monguí Recientemente Luego de la visita El año anterior De la ministra De Cultura y Turismo María Elena Garcés Invirtió cerca De 7 mil millones De pesos En la restauración De la basílica De nuestra señora De Monguí La basílica Y el claustro El claustro Que está allí En el parque principal De Monguí Y la noticia Es para el turismo Nacional e internacional Para los Televivientes De World Channel Ya pueden disfrutar De las maravillosas Hay unas colecciones Hay unas colecciones De los pintores De hace 400 años De Arce y Ceballos En una magnífica Colección Que vale la pena El solo hecho De viajar a Boyacá Vale la pena Trasladarse A Monguí Y disfrutar Por unos instantes Del arte De la pintura De estos grandes maestros Que tienen allí Dispuesta En estas colecciones Para el patrimonio Cultural De la localidad De Monguí Fuera de eso El primer productor De balones Profesionales De Colombia Para el mundo Para el mundo Latinoamericano Para el deporte De Colombia Para Sudamérica Hay más de 22 fábricas De balones Y además Que tienen mucho prestigio De hecho Varias empresas De Monguí Media Exportan los balones O sea Ya Yo los he visto Pues acá En Sogamoso Haciendo sus envíos Sus empaques Y demás A otros lugares Del mundo Exportando los balones Entonces No sé si te sabes El chiste de Monguí ¿Cuál es? Es el único pueblo Donde las mujeres Trabajan en bola Sí señora Claro Todos los días Porque están inflando El balón profesional Boyacá Es el campeonato Sudamericano De fútbol En el próximo mes De marzo Allí estarán Los balones de Monguí Y con esta producción De World Channel Estaremos registrando Todos los países Que participan En este Sudamericano ¿Seguimos con el deporte? A esta hora A esta hora World Channel Le refiere A Nairo Quintana Nairo Quintana Comienza a pedalear Rumbo al sueño Del Tour de Francia En el día de hoy Hoy está En la competencia Internacional Uno de los clásicos En el desierto Abu Dhabi Son Las etapas Contra el viento Soportando Grandes temperaturas Estará El equipo Movistar Liderado Por Nairo Quintana Que decidió Transmitirle La siguiente Afirmación A sus contendores Ya aparecen Los mejores del mundo Estará el equipo Astana Que cuenta Con Miguel Ángel Superman López De acá De Solamoso Está el equipo Orica Con Esteban Chávez Que se enfrentó Tanto al alcalde Peñalosa Y que esta semana Debuta Esteban Chávez En el nacional De ciclismo De ruta En la capital Del país Si el alcalde Peñalosa No quería ciclismo Tienen Treinta y nueve Delegaciones Que vienen Conformando Los equipos Profesionales Estará Todas las ligas Veinticinco ligas Nacionales Más los equipos Extranjeros Y tendremos ciclismo Por todas partes Parten En el parque nacional En la competencia De ruta Van por la cadera Hay competencia Contra el reloj Por equipos Y viene El ciclismo nacional Volvemos Con el comentario De Quintana Quintana Ya concentra Toda su actividad Internacional Estará dando Pedalazos Durante este Fin de semana Enfrentando Competencias Contra los vientos De costado Recordemos Que hace unos Quince días Se suspendió Una de las competencias En Abu Dhabi Porque los vientos No le permitieron A los pedalistas Avanzar Vientos de Cuarenta kilómetros Por hora Que prácticamente Tumbaban A los ciclistas Esperamos Que no esté Tan fuerte En este fin De semana Pero al fin y al cabo A Nairo Quintana Le sirve Este Entrenamiento Estas seis etapas Para ganar O para ponerse A tono Como a usted le gusta Como le gusta A todo el ciclismo Internacional De manera pues Que gran Gran evento Deportivo Este Fin de semana Hasta el próximo Domingo En Abu Dhabi Y los campeonatos Nacionales De ruta En Colombia Boyacá es para Vivirla Participa con La nómina Que encabeza Cayetano Sarmiento Allí hay sangre Nueva Están Los nuevos valores De Boyacá es para Vivirla En élite Sub-23 Y en las damas Que estarán Con Lorena Colmenares De Ruitama Una niña Que hace unos Siete u ocho años Acompañamos A la ciudad De Neiva Ya en los Campeonatos Juveniles Se fue Perpilando Es actualmente La campeona Panamericana Va a buscar Un cupo En estos Nacionales Para seguir Compitiendo En lo que serán Las pruebas De Boyacá Es para Vivirla Que debuta Con estos Campeonatos Nacionales De ciclismo Y continúa Todos los demás Deportes El campeonato De la Liga Águila Cayó Patriota 5-0 En la última fecha Y seguimos Con Deportes En World Channel En otra Secuencia Y con otras Noticias Yolanda Porque si no Le quito Todo el tiempo Porque definitivamente Nos actualizas Y que honor Que orgullo Para todos Los boyacenses Y para los Colombianos Tener estas figuras Representándonos Tanto en Colombia Como en el exterior Yo le quiero enviar Un saludo muy especial En estos momentos A Ciro Alba A Cecilia Vega A Andrés Felipe Y a Alison Magali Que nos están viendo Desde New Jersey Estados Unidos Un saludo muy especial Que bendición Y que privilegio Que nos vean Desde allá Y esto es Ogamoso Esto es Boyacá Desde Nueva York Una tierra linda Maravillosa Y con gente Muy especial Como nos lo dice Ahorita Juanene Tenemos deportistas Tenemos artistas Tenemos cantidad De gente Maravillosa Para mostrar Acá en Colombia Y allá en el exterior Los quiero invitar A un pequeñísimo Corte de comerciales Y ya regresamos Estás viendo Magazine del Oriente Atención todos Porque aquí está Impacto Miniteca Deja tus eventos En manos de profesionales Impacto Miniteca Luces Iluminación Sonido Mezclas en vivo Eventos sociales Y empresariales Impacto Miniteca Contactos 3D 329 4027 Impacto Miniteca De Javier Vargas Consultorio de Medicina Laboral y de Trabajo Medical Job Valoraciones médicas Exámenes de ingreso Periódicos Y de egreso También encuentre servicios Como exámenes médicos Para trabajo en alturas Con énfasis osteomuscular Manipulación de alimentos Cardiovascular Y caso de calificación Por invalidez Capacitación SG-SST Con audiología Para niños Hasta adultos mayores Atendido por el doctor Miguel Ángel Reyes Médico cirujano Y especialista En salud ocupacional Contamos con equipos De última tecnología Visítenos Centro Comercial Meditrópolis 2 Local 226 Y 228 Y para que su consulta Sea completa Venga al laboratorio Clínico Jimena Chaparro Realizamos Exámenes de Ginecología Y tomas de sangre Además Toda clase de exámenes Para estudio Y trabajo Estamos en la calle 14 Número 1043 Edificio Meditrópolis 2 Local 123 La mejor inversión Para su empresa Es promocionarla A través de World Channel Sogamoso A nivel local Por cable oriente Y para todo el mundo Usando la plataforma virtual De World Channel Latinoamérica Ya lo sabes La tecnología Y la experiencia Se unen Para revolucionar El marketing Publicitario Contáctenos Y empiece a recibir Los frutos De su inversión En Sogamoso Boyacá Hay un sitio especial Privilegiado Para hacer de su hora De almuerzo Una experiencia Inolvidable Y placentera Con sazón casera Y una atención Esmerada Por sus propietarios Los espera Carol Restaurant Para disfrutar De platos ejecutivos Saludables Barra de ensaladas Tipo buffet Dulces Agridulces Y verduras Jueves de frijolada Y bandeja paisa Los domingos Platos a la carta Y ejecutivo especial Atendemos sus reuniones Para cualquier ocasión Somos Carol Restaurant Lo mejor en comidas saludables Carrera 10 Número 15-08 Continúa viendo Magazine del Oriente Continuamos acá En Magazine del Oriente Con temas muy interesantes El día de hoy Recordándoles a ustedes Que nos pueden ver A través del cable Operador en la ciudad De Sogamoso Cable Oriente En el canal 6 Que nos pueden ver También en Facebook Todos los días De lunes a viernes De 9 a 11 de la mañana Por World Channel Latinoamérica Y adicional Para todos aquellos Que no nos pudieron ver En cualquiera de estos Lugares Donde nos pueden ver Nos pueden ver Nos pueden ver a través de YouTube El con lo mejor El con lo mejor Alfonso Alfonso Miguel Silva Pesca Alfonso Miguel Silva Pesca Alcalde de Ruitama Quien saludamos desde acá Con nuestra presentadora Yolanda Larcón Y nuestra invitada En la mañana de hoy Nidia Tiva Nidia Tiva El desarrollo La gestión Se mide con La opinión Lo que los ciudadanos Reciben Y transmiten A través de Los Frentes de trabajo De las administraciones Municipales Pues hablando De Ruitama El plan de ordenamiento De Ruitama El plan de desarrollo Fue reconocido Por planeación nacional Y en este momento El alcalde Se prepara Para rendir cuentas De su primer año De gestión Estará en la S De Ruitama Este sábado A partir de las 9 de la mañana Con todo su gabinete Para destacar que Yolanda Ruitama Se ha mostrado Al país A través de las pruebas A ver Ruitama Es séptimo Tiene uno de los indicadores Más altos del país En educación A nuestra secretaria De educación Mariana Camargo Nuestro reconocimiento Y a todas las instituciones Público Y privadas De Ruitama Que han logrado Sacar la cara Por Boyacá ¿Qué pasa con la educación? Justamente El titular De la educación En Boyacá Mauricio Fonseca Álvarez Esta semana Se reunió Con la ministra De educación Estuvo presente El gobernador Carlos Andrés Amaya ¿Para qué? Todos los colegios 287 En total Que tiene el departamento De Boyacá Este año Quedarán conectados Al internet Sinejante herramienta Estamos dando Tabletas Pero las tabletas No tenían No tenían No tenían Cómo navegar Ahora viene El ingrediente A través de la conectividad En el año De la educación En Boyacá Se destinan 1900 millones De pesos Para este tema La ministra Ha intercambiado Ya la agenda Del gobernador Carlos Andrés Amaya Y el secretario De educación De Boyacá Mauricio Fonseca Álvarez Este año Conectividad Pero también La apuesta Boyacá A la ciencia La tecnología Y la investigación Justamente Hernán Amaya Secretario De planeación Estará En la ramada Revelando detalles Sobre este tema ¿Qué sucede En la administración Municipal de Zogamoso? El alcalde Sandro Néstor Condía Nos decía Hace pocos minutos Hace pocas horas En un encuentro Con la prensa regional Que muchas administraciones Al momento De presentar Los balances De gestión La rendición De cuentas Dice Hemos trabajado En la Secretaría De Infraestructura Tapando Un determinado Número de huecos En las calles En las vías De la ciudad Pues no Sandro Néstor Condía Ha dicho Tenemos un plan Específico En la malla Vial de Zogamoso No nos lo estamos Inventando nosotros Ustedes han visto El desarrollo De la Secretaría De Infraestructura Olga Lucía Benavides Titular de este despacho Ha diseñado Con el alcalde Una pavimentación Que en el primer año Alcanzó los 28 kilómetros La pavimentación En vías terciarias Se emprenderá El departamento Para la prosperidad Que había Determinado 17 ejes viales En la administración Anterior De Miguel Ángel García Pérez Se reactivó Con este trabajo De dinamizar La malla vial En Zogamoso Sandro Néstor Condía Está trabajando En este propósito Dentro de su plan De gobierno Este año Ha emprendido La continuidad De obras Que están a la vista Ustedes recorren La avenida San Martín La avenida San Martín Tendrá Desembotellamiento Esta semana El Consejo De Zogamoso Aprobó El Proyecto 002 Que destina 10 mil millones De pesos Para el tema Educación La construcción De los primeros 5 megacolegios Y una partida Muy importante Para la compra De los lotes Destinados A los 11 Megacolegios De Zogamoso Esos recursos Transformarán La educación En Zogamoso Pero en materia Vial También se pagarán Los lotes Que han sido Estudiados Determinados Escogidos Para comprarlos Y ponerlos A disposición Del plan De educación De Zogamoso Se iniciaron Ya 5 Planteles Educativos Los lotes Para los demás Planteles Se pagarán En los próximos Meses En la ejecución Presupuestal Y estamos Hablando De esa cifra De 10 mil millones De pesos A través de ese Proyecto de acuerdo ¿Cómo está La infraestructura Vial de Zogamoso En este momento? Tiene 3 frentes De trabajo Que tenemos que ser Muy claros En determinarlos A nivel nacional El Departamento Para la Prosperidad Tiene la Proyección De 13 Ejes Viales Que están Pendientes Se entregó El tramo Entre el sector Del barrio La Florida Monquirá Se está Trabajando En ese sector De Monquirá En esta administración Se está Trabajando En otros Barrios Y queda Y queda Por reactivarse El contrato El contrato plan Se embotellan Se embotellan A Zogamoso Vayan Por la carrera Décima Ahí está La carrera Décima Está abriéndose Una vía Que permitirá Más movilidad Van a ver Ustedes Como en el sector De Río Chiquito Los canales De desecación Contarán En los próximos meses Con el inicio De la construcción De tres puentes San Juan Enes Que definitivamente Son excelentes Noticias para Zogamoso Sabemos Y lo hemos hablado En varios programas De que tenemos Un problema Con el tema De vías Pero la noticia Es que se está Trabajando Que eso ya Está contratado Y que muy pronto Vamos a ver Varias vías De Zogamoso Organizadas Si señora De manera pues Que el DPS El contrato plan Y la mayoría De Zogamoso Tres puentes Que impulsan Son una realidad Para que todos Los Zogamoso Sepan Que en esta administración Se van a terminar Estas obras Y que vamos a contar Con vías Cada día mejores O sea Lo que viene Para Zogamoso Insisto Son cosas mejores Por eso estamos aquí Haciendo este balance Y contándole a la gente Que si vienen Cosas maravillosas Para la ciudad Si señora Y ahí están Los frentes de trabajo Son cuantiosos Los recursos Las cifras que he mencionado Están ahí Se van a invertir Y ustedes que transitan Por Zogamoso Lo pueden ver Los reparcheos Que se hicieron No fue Llevando viajes Por ejemplo De tierra O de asfaltita Se está abriendo Realmente Una reparación De una vía Se le aplica Base Subbase Se pavimenta Prácticamente De nuevo Y eso lo han visto Desde el año anterior Hasta este momento No estamos defendiendo Aquí de ninguna manera Ni poniéndonos De abogados de oficio De la administración municipal Estamos es contándoles Lo que viene En infraestructura De las vías En las ciudades Sogamoso Por ahora Yolanda Muchas gracias Tengo otro compromiso Yo sé Por este balance Tan rico Porque además Que nos nutre muchísimo Y nos alimenta El espíritu Saber que cada día Se están desarrollando Más actividades En pro de nuestras ciudades Sogamoso Decirte gracias Juan N. Por acompañarnos Te esperamos mañana De nuevo Y nos vemos En un ratico Con la ministra Con la ministra Que esperamos Que sea de gran provecho Para toda la ciudad Muchas gracias Juan N. Mil y mil bendiciones Nos vamos a un pequeño Corte comerciales Y nosotros ya regresamos Estás viendo Magazine del Oriente En Sogamoso Boyacá Hay un sitio especial Privilegiado Para hacer de su hora De almuerzo Una experiencia Inolvidable Y placentera Con sazón casera Y una atención Esmerada Por sus propietarios Los espera Para el restaurante Para disfrutar De platos Ejecutivos Saludables Barra de ensaladas Tipo buffet Dulces Agridulces Y verduras Jueves de frijolada Y bandeja paisa Los domingos Platos a la carta Y ejecutivo especial Atendemos sus reuniones Para cualquier ocasión Somos Carol Restaurante Lo mejor en comidas saludables Carrera 10 Número 1508 Atención Atención todos Porque aquí está Impacto Miniteca Deja tus eventos En manos de profesionales Impacto Miniteca Luces Iluminación Sonido Mezclas en vivo Eventos sociales Y empresariales Impacto Miniteca Contactos 310 329 4027 Impacto Miniteca De Javier Vargas La mejor inversión Para su empresa Es promocionarla A través de World Channel Sogamoso A nivel local Por Cable Oriente Y para todo el mundo Usando la plataforma virtual De World Channel Latinoamérica Ya lo sabes La tecnología Y la experiencia Se unen Para revolucionar El marketing publicitario Contáctenos Y empiece a recibir Los frutos de su inversión Hola amigos Soy Media Pibadiza Los estaré acompañando En la sección de salud Y belleza En el Magazine del Oriente De lunes a viernes De 9 a 11 de la mañana Aquí encontraremos Tipsitos y truquitos Que ayudarán a mejorar Nuestra apariencia Te esperamos Consultorio de medicina Laboral y de trabajo Medical Job Valoraciones médicas Exámenes de investigación De ingreso Periódicos Y de egreso También encuentre servicios Como exámenes médicos Para trabajo en alturas Con énfasis osteomuscular Manipulación de alimentos Cardiovascular Y caso de calificación Por invalidez Capacitación SGSST Con audiología Para niños Hasta adultos mayores Atendido por el doctor Miguel Ángel Reyes Médico cirujano Y especialista En salud ocupacional Contamos con equipos De última tecnología Visítenos Centro comercial Meditropoli 2 Local 226 y 228 Y para que su consulta Sea completa Venga al laboratorio Clínico Jimena Chaparro Realizamos Exámenes de Ginecología Y tomas de sangre Además Toda clase de exámenes Para estudio Y trabajo Estamos en la calle 14 Número 1043 Edificio Meditropoli 2 Local 123 Continúa viendo Magazine del Oriente Continuamos acá En el Magazine del Oriente Nidia Luego de todas estas Noticias Que nos trajo Juan Nen Un experto Interesante Un experto En el tema de noticias La idea Amigos televidentes Es que Tratemos de tenerlo acá Ojalá todos los días O cada vez que él pueda Porque es una persona Bastante ocupada Pero lo que sí tengo claro Es que es una persona Que conoce Las noticias De Sogamoso Y de la provincia De Sogamoso Y de hecho Boyacá y demás Que le cabe pues El escenario completo Entonces La idea Es mantenerlos a ustedes También actualizados Con esas noticias Que son importantes Que son relevantes Para la ciudad Eso hace parte De nuestro Magazine del Oriente Y como les contaba Hace un rato Tenemos hoy A Nidia Tibaduiza Que es nuestra experta En salud y belleza Queremos hoy hablar Acerca de eso Nidia De qué significa la salud De por qué es importante Cuidar nuestra vida Cuidar nuestra nutrición Nuestra alimentación La recomendación Del deporte Y demás Por qué es importante Por qué crees tú Que es importante Nidia Y por qué hoy Queremos tocar el tema Con ustedes Amigos televidentes Y es Queremos mejorar la salud Queremos mejorar la vida Y la vida la mejoramos Primero espiritualmente Como lo vemos todos los días Con esa reflexión del día Y esa reflexión del día No es más que otra cosa Que alimentar el espíritu Ya venimos recordándoles A ustedes Y diciéndoles Todos los días De la importancia De alimentar nuestro espíritu Pero vamos hoy a recordar La importancia De cuidar nuestro cuerpo Nidia Entonces ¿Qué le podemos decir Hoy a los televidentes? La idea es esa O sea La idea ¿Qué buscamos Con la sección De salud y belleza? No es solo mostrar Productos y servicios Sino concientizar A las personas O sea Muchas veces Nosotros Como decimos No hay mujer fea Sino mujer sin plata No Eso es mentira Marido sin plata O marido sin plata No Eso es mentira Porque realmente Uno con pequeñas cosas Uno puede cuidarse Con pequeños ejercicios De 5 o 10 minutos Uno puede mantener Su forma corporal Su cuerpo Un cuerpo bonito Entonces ¿Cuál es la idea Con esta sección? Como concientizarlos A ustedes De que se deben cuidar De la alimentación Del tipo de De suplementos Porque hay que saber A quienes se les compra El tipo de masajes A los lugares Donde se van Porque es ser conscientes A quien se le pone el cuerpo Sin idea Veíamos hace poco Una noticia aterradora En uno de los programas De la televisión nacional Y es Que muchas mujeres Pagan unas cirugías Absurdamente costosas Y los riesgos Son fatales Veíamos una niña Con un marido maravilloso Un bebé precioso Del exterior Y esta niña La convencen Se viene a Medellín Pero ahí uno ve un tema O sea Uno dice Tiene una familia bonita Tiene un esposo cariñoso ¿Por qué la autoestima Así? Tan abajo O sea ¿Por qué uno no se quiere Así mismo como uno es? Eso recordábamos Recordábamos Ayer Y estos días Nidia Hablábamos ayer con Jenny Que nos acompañaba De Nueva Acrópolis Y es el ejercicio De por qué no nos miramos Al espejo Y por qué no vemos Cuán maravillosos Somos como seres humanos ¿No? Cuánta belleza Hay en nuestro interior Que yo estoy segura Que es mucho Si tocas un tema Importantísimo Es importante tocar eso Y mirar que los tips Que se dan de aquí De belleza No es decirles a ustedes No, es que tienen que Mandarse a hacer esto Es que tienen que hacerse El levantamiento de esto Es que tienen que hacer No, es cuidarse Sentirse bien Con uno mismo Y así como uno está Obviamente hay personas Que sí Que tienen los recursos Tienen todo eso Y hay certificados Médicos cirujanos Muy buenos Certificados Que Que dan buenos resultados Pero entonces Es importante eso O sea, mirar Con qué tipo Profesional contamos Cómo está nuestro cuerpo Cómo está nuestro organismo O sea, y si realmente Necesitamos ese tipo De cirugías Sí, claro que sí Entonces yo me voy Hoy con la tercera Con la segunda frase Del día Que es muy alusiva A lo que estamos viendo Ahorita Dice Nuestra mayor debilidad Es rendirnos La forma más segura De tener éxito Es intentarlo siempre Una vez más Thomas Edison Entonces como la idea Es que todos los días Lo intentemos Vamos a ver hoy Unos tipsitos De cómo mantenernos En forma Entonces vamos a iniciar Con la primera hora Del día Nidia, imagínate Que hay muchísimas personas Que a primera hora Del día Y valga la redundancia Lo primero que toman Es un tinto Y no Muy mal Fatal Fatal ¿Uno por qué? Pues para quienes no saben El tinto es fatal Para aquellas personas Que tienden a sufrir Del azúcar Ok ¿Por qué? Porque eso hace Que el páncreas No funcione bien Entonces O sea Uno siempre dice No, el tinto En todo lado Y más aquí Que el café Que el mejor café Que existe Es el de Colombia Entonces dice uno No, el tinto El tinto Entonces la recomendación A primera hora del día Es que Nos tomemos Algo nutritivo Algo que alimente Nuestro cuerpo Hablábamos hace unos días Que nuestro organismo Durante la noche Es el periodo En el que más Absorbe Todos los nutrientes Y todas las vitaminas El organismo En la primera hora De la mañana Empieza a capturar De cada una De las partes De nuestro cuerpo Nutrición Entonces Si nosotros Nos tomamos Un tinto Pues no le estamos Dando nada De nutrición Y ahí es donde Nuestro cuerpo Se desbalancea Empieza a absorber De todos los lugares Y nos mantenemos En el día débiles Cansados Agotados No rendimos igual Entonces ¿Qué les podemos Recomendar a las personas Como de un buen desayuno Un desayuno nutritivo? Un desayuno nutritivo Primero la fruta Muy bien O sea Importantísimo Consumir una fruta La que sea Puede ser banano Puede ser naranja La papaya La papaya Que a la gente le gusta Pero importante la fruta O sea Infortunadamente La mayoría de gente Es un chocolate Huevo Y ya Pasó De hecho Otra recomendación Que veíamos Mire ahora Todos los medios Nos ayudan muchísimo A enterarnos de cosas Leían una En una parte No sé Creo que fue en Facebook Que decía que Para los que salen A hacer deporte Nunca salir con el estómago vacío No es tan recomendable Entonces siempre Una porción de fruta O a mí me fascina Nidia Un batido O un batido Me lo recomendaban Era dos cucharaditas De avena en agua Ajá Y al otro día Lo podíamos licuar Con cualquier fruta Sí exactamente No y hoy en día En el mercado Existen muchos productos También que nos pueden ayudar Infortunadamente En la casa naturista Exactamente Me contabas Que tienen un producto Que es como una bebida cremosa Que tú licúas con leche O con sola agua A mitad leche y agua Y tiene toda la nutrición completa Exactamente Como si fuera un desayuno completo Entonces Primera tarea Vamos a comer algo Que sea nutritivo Para nuestro organismo A primera hora del día Ya sea una fruta O un batido Esos batidos verdes También son fabulosos Pues no son muy agradables Al paladar Pero también son fabulosos ¿No? Listo Ya hemos Hemos consumido Esa nutrición De hecho en la camita Exactamente Muy bien Nos recomendaba Jenny Guzmán De paso te mandamos Un saludo súper especial Jenny Y recordarle a todos Los televidentes Que tenemos el curso De liderazgo y comunicación asertiva De la organización internacional Nueva Acrópolis Y se pueden comunicar Con Jenny Guzmán Al número 308 95 25 40 Y te cuento Nidia Que estamos tomando El taller de Nueva Acrópolis Y es sorprendente Donde uno piensa Que va al taller A que nos enseñen Cómo hablar en público Pero eso Eso es una partecita del taller Nos decía Jenny Que lo primero Es estirarnos Al levantar el día Entonces como Hacemos un estiramiento De articulaciones De brazos De nuestra cabeza Los pies Entonces ese estiramiento Es importantísimo No y es que hay ejercicios Que son básicos Y las personas No se demoran Más de 5 o 10 minutos Para hacerlos Entonces en estos días Nos venimos de sudadera En Lidia Y podemos hacer Y hacemos los ejercicios ¿Vale? Todos acá preparados Acá los técnicos Nuestro Denis De manualidades Vamos a hacer un día Deportivo Entonces para que Vayan alistando La sudadera De los tenis No y uno no sabe Todas las enfermedades Que evita Para aquellas personas Que sufren de venas Várices Con un sencillo estiramiento En las mañanas Se puede editar Muchísimas cosas Entonces vamos a tener Pasar de largo Hasta el almuerzo ¿Cómo es? Pues la mayoría De los médicos Ellos dicen Que hay que consumir Seis veces Alimento Por fracciones Sí O sea son porciones Pequeñas Tampoco es ir y consumir Súper desayuno Almuerzo Y después las súper onzas Y después el almuerzo La empanadita No, el choricito No La idea es Sí por porciones Porque pues no es Para nadie es una mentira Que uno siempre la hambre Y más cuando uno desayuna Que a las seis de la mañana Y esperar hasta el mediodía Pero ¿Cuál es la recomendación De esas medidas? No es O sea definitivamente No es la empanada Ni es el choricito Con arepita Aunque son fabulosos Se puede por ahí Una vez al mes Esa Allá está mi camarógrafo Fernando Haciendo caras Fernando No es chorizo con arepa Es una porción de fruta Sí, exactamente Un pedacito de queso ¿Qué otra cosa? Sí, unas once nueves Puede ser hasta un sanduchito De atún Algo sencillito Que no lleve tampoco Mucho trabajo Ok Bueno esto está muy interesante Yo sé que a ustedes Les está sirviendo allá en casa Recuerden tener papel y lápiz Para tomar nota De todos estos consejitos Y nos vamos a un pequeño corte comercial Y a ver a nuestro compañero Dennis Con sus manualidades Y nosotras ya regresamos Estás viendo Magazine del Oriente Atención todos Porque aquí está Impacto Miniteca Deja tus eventos En manos de profesionales Impacto Miniteca Impacto Miniteca Luces Iluminación Sonido Mezclas en vivo Eventos sociales y empresariales Impacto Miniteca Contactos 310-329-4027 Impacto Miniteca De Javier Vargas La mejor inversión para su empresa Es promocionarla a través de World Channel Sogamoso A nivel local Por Cable Oriente Y para todo el mundo Usando la plataforma virtual De World Channel Latinoamérica Ya lo sabes La tecnología Y la experiencia se unen Para revolucionar el marketing publicitario Contáctenos Y empiece a recibir Los frutos de su inversión En Sogamoso, Boyacá Hay un sitio especial Privilegiado Para hacer de su hora de almuerzo Una experiencia inolvidable Y placentera Con sazón casera Y una atención esmerada Por sus propietarios Los espera Para el restaurante Para disfrutar de platos ejecutivos saludables Barra de ensaladas tipo bufé Dulces, agridulces y verduras Jueves de frijolada Y bandeja paisa Los domingos Platos a la carta Y ejecutivo especial Atendemos sus reuniones Para cualquier ocasión Somos Carol Restaurante Lo mejor en comidas saludables Carrera 10 Número 1508 Consultorio de Medicina Laboral y de Trabajo Medical Job Valoraciones Médicas Exámenes de Ingreso Periódicos Y de Egreso También encuentre servicios Como exámenes médicos Para trabajo en alturas Con énfasis osteomuscular Manipulación de alimentos Cardiovascular Y caso de calificación por invalidez Capacitación SG-SST Fonoaudiología para niños Hasta adultos mayores Atendido por el Dr. Miguel Ángel Reyes Médico cirujano Y especialista en salud ocupacional Contamos con equipos de última tecnología Visítenos Centro Comercial Meditrópoli 2 Local 226 y 228 Y para que su consulta sea completa Venga al Laboratorio Clínico Jimena Chaparro Realizamos exámenes de ginecología y tomas de sangre Además, toda clase de exámenes Para estudio y trabajo Estamos en la calle 14 Número 1043 Edificio Meditrópoli 2 Local 123 Continúa viendo Magazine del Oriente Crea Aprende y enseña En manualidades Amigos, buenos días Bienvenidos a su Magazine del Oriente Hoy de nuevo con ustedes Después de una pequeña ausencia Quiero, bueno, vamos a trabajar A petición del público Vamos a repetir la rosa Que hicimos en alguna ocasión Vamos a hacerla Pues, completa Desde el inicio nuevamente Entonces les recuerdo El globo Es un globo mil figuras Largo Recordemos la importancia del inflador ¿Sí? Que para evitar Primero, dañarnos los pulmones Y segundo, recibir bacterias Recordemos que para inflar Todo en el globo mil figuras Se mide por los dedos Entonces vamos a dejar Más o menos Seis dedos sin inflar 5 o 6 dedos sin inflar Para iniciar a hacer la rosa Vamos a medir 5 dedos Recordemos que no hay que tener miedo De que se reviente Ese estalle 5 o 6 dedos Vamos a doblar Vamos a Girar ¿Sí? Vamos a doblar nuevamente Y a girar Para que quede Y a introducir El nudo Por el medio del globo Luego Vamos a hacer 3 orejitas Entonces las orejitas son Una bolita Doblamos El globo Estiramos un poco Hacia arriba Teniendo cuidado Que no se reviente Y giramos la bolita Una bolita Estiramos hacia arriba Perdón Doblamos Estiramos hacia arriba Y giramos Solamente la bolita Hacemos otra Doblamos todo Y giramos Y giramos Cuando tengamos Las tres La acomodamos De forma que nos quede Más o menos Igual o redonda O lo más parecido Al centro de la rosa Luego tomamos La parte larga Y vamos a doblar Para que nos quede Más o menos igual A lo que ya llevamos hecho Entonces Vamos a doblar Vamos a presionar Y giramos Luego Sin miedo A que se reviente Vamos a introducir La parte De El centro Por el medio De los otros dos lados Entonces vamos a Asegurarnos De que pase Al otro lado Y nos quedará Más o menos Algo así Una vez hecho esto Vamos a Sacar El globo Que nos El aire que nos queda Bajando la parte De arriba Es decir Si nosotros Presionamos El globo Hasta que la punta Ya quede Sin Aire Posteriormente Apoyamos En el medio Giramos Tomamos La parte larga Apoyamos En el medio Y presionamos Para que quede Dentro De esta forma Le vamos a dar Vuelta Alrededor De nuestro centro Y Lo pasamos Al otro lado Entonces ya vemos Que Queda Formada Nuestra rosa Con este pedazo Giramos Lo pasamos Por atrás Esta parte Que sobra La desinflamos La reventamos Hacemos un nudo Y obtenemos Este resultado Con lo que nos sobre Después de Hacer Este proceso Siempre nos va a sobrar Un pedazo No lo vamos a cortar Ese pedazo Que nos sobra No lo vamos a cortar Si Porque Lo vamos a necesitar Más adelante Ya hecha La rosa La parte de arriba Vamos a hacer El tallo Como hacemos El tallo Entonces inflamos Un globo Más o menos A tres dedos Si Vamos a hacer Tres pétalos Iguales De más o menos Seis dedos Giramos Doblamos Y le damos Vuelta Pasamos el nudo Por el medio Para que nos aseguren Los otros dos Los vamos a hacer De la siguiente manera Vamos a doblar Como Vamos a hacer Como si fuera Una zeta Más o menos Una m Una m No Si Vamos a hacer Como una especie De zeta Y vamos a presionar Duro Si Al presionar Duro Presionamos Y giramos A la misma vez Entonces ya Si La parte Que nos sobra La podemos Acomodar Digamos Que dentro De Dentro De la figura Entonces nos va a quedar Algo así Estético Estético Posible Con el pedazo Que sobra De la rosa Vamos a Amarrar El 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 tallo A la parte De arriba Así Por eso Es importante Que cuando Nos sobre En todos Los globos Que vayamos A trabajar Cuando sobre Caucho No lo Tratemos De no Romperlo Porque pues Nos puede Servir Más adelante Si Y esta Ha sido Nuestra rosa Podemos También Hacerle Una hojita Entonces para La hojita Doblamos Y giramos Y ha quedado Nuestra Nuestra rosa Con Una Una hojita Si Les extiendo La invitación Para los Cursos Que se Estarán Iniciando En los Primeros Días De marzo Para Para que Se vinculen Con nosotros Pueden Escribirme A mi Página De facebook Artesanías Y accesorios O pueden Comunicarse Al 321 212 55 56 Esto Ha sido Todo Por el día De hoy Vamos a Un corte De comerciales Y continuamos Con el Magazine Del Oriente Crea Aprende Y enseña En manualidades creativas Estás viendo Magazine Del Oriente Consultorio de Medicina Laboral y de Trabajo Medical Job Valoraciones médicas Exámenes de ingreso Periódicos Y de egreso También encuentren servicios Como exámenes médicos Para trabajo en alturas Con énfasis Osteomuscular Manipulación de alimentos Cardiovascular Y caso de calificación Por invalidez Capacitación SG-SST Fonoaudiología Para niños Hasta adultos mayores Atendido por el Doctor Miguel Ángel Reyes Médico cirujano Y especialista En salud ocupacional Contamos con equipos De última tecnología Visítenos Centro Comercial Meditrópoli 2 Local 226 Y 228 Y para que su consulta Sea completa Venga al Laboratorio Clínico Jimena Chaparro Realizamos Exámenes de Ginecología Y tomas de sangre Además Toda clase de exámenes Para estudio Y trabajo Estamos En la calle 14 Número 1043 Edificio Meditrópoli 2 Local 123 La mejor inversión Para su empresa Es promocionarla A través de World Channel Sogamoso A nivel local Por Cable Oriente Y para todo el mundo Usando la plataforma virtual De World Channel Latinoamérica Ya lo sabes La tecnología Y la experiencia Se unen Para revolucionar El marketing Publicitario Contáctenos Y empiece a recibir Los frutos De su inversión En Sogamoso Boyacá Hay un sitio especial Privilegiado Para hacer de su hora De almuerzo Una experiencia Inolvidable Placentera Con sazón casera Y una atención Esmerada Por sus propietarios Los espera Para el restaurante Para disfrutar De platos Ejecutivos Saludables Barra de ensaladas Tipo buffet Dulces Agridulces Y verduras Jueves de frijolada Y bandeja paisa Los domingos Platos a la carta Y ejecutivo especial Atendemos sus reuniones Para cualquier ocasión Somos Carol Restaurante Lo mejor en comidas saludables Carrera 10 Número 1508 Hola amigos de World Channel Latinoamérica Soy el chef Javier Alarcón Los invito al Magazine del Oriente En la sección de cocina De lunes a viernes De 9 a 11 de la mañana Vengan Acompáñenme Y conozcan todos mis secretos Continúa viendo Magazine del Oriente Continuamos en el Magazine del Oriente Denis Muy chévere Esa rosa Vamos a ver si En estos días Practicamos A ver como nos va Recordarle a todos los televidentes Que tenemos varios concursos Concursos en acción En estos momentos Tenemos el concurso Con el chef Javier Alarcón Si usted quiere venir a cocinar Con el chef Solamente tiene que escribirnos En la página de Facebook World Channel Latinoamérica Y enviarnos su nombre Y enviarnos su teléfono Y la nota en la que quieren participar Entonces uno para estar con el chef Grabando Nidia Y aprendiendo truquitos Y el otro es el concurso contigo Si exactamente Pues la idea es que se vinculen Que envíen sus datos Para aquella persona Que quiera ganarse Un delicioso masaje corporal Los invito Para que envíen sus datos Sus comentarios O quieran vincularse En la sección Bienvenidos Super Entonces recordarles eso Además de los cursos Que ya se están desarrollando Uno es el curso De manualidades Con Denis Acuérdense que ustedes Pueden comunicarse Al teléfono Denis ¿Me recuerda su teléfono? 321 212 55 55 56 Y además También pueden participar En el curso de cocina Que se está Inicia Todavía no ha empezado Ya va a empezar Esta semanita que viene En Confavoy Ustedes pueden ir A las instalaciones De la sede principal De Confavoy Y inscribirse O comunicarse Con el teléfono 314-372-6147 Entonces vienen Cosas muy interesantes Ustedes pueden ser Los protagonistas De nuestro Magazine del Oriente Y continuamos acá Con nuestro tema De hoy De salud y belleza Estamos haciendo Unos tipsitos Unas recomendaciones Para la gente Que llega a vernos A esta hora Para cuidar Nuestra salud Para vernos cada día Más bellos Más hermosos Entonces ni de ahí Vamos en las medias nueve Le estábamos diciendo A nuestros televidentes Que era algo Como fruta Como un pedacito de caso Algo muy ligero Algo muy bueno ¿Y el almuerzo ¿Cómo sería? El almuerzo ya La proteína Bastante verdura También importantísimo Un secretico O un tipsito Que podemos dar ahí Es sobre el jugo Muy importante Que nos tomemos La bebida Antes del almuerzo ¿Por qué? Porque sucede Que cuando yo estoy Comiendo ese alimento Sólido Y agrego el líquido Mi proceso digestivo No es igual No es el mismo Exactamente Cuando yo mastico Mis alimentos Y los trago Que es la palabra Correcta Mi estómago Empieza a generar ácidos Y empieza a ser Un proceso de digestión Cuando yo Le agrego ese líquido A mi almuerzo A veces Además lo tomamos frío Y qué pasa Cuando yo estoy Comiendo algo Con grasa Y le agrego algo frío Pues se solidifica Mucho más rápido Entonces la recomendación Es que siempre Nos tomemos el jugo O un vasito Con agua Antes del almuerzo Sí Va a ser difícil Yo sé que no va a ser fácil Acostumbrarnos Porque ya estamos Todos adaptados A estar comiendo Y tomando jugo Comiendo y tomando jugo Pero va a ser un proceso De unos 8 o 15 días Recuerden que Todo hábito Se puede corregir Con 21 días de práctica Entonces los primeros 21 días Van a ser difíciles Y después ya lo vamos a hacer Como costumbre O como hábito Entonces es Sí, exactamente Masticar muy bien Los alimentos Nidia La gente Comemos a las carreras Rápido, rápido O sea precisamente Por ese corre-corre De que hay personas Que tienen que llegar A preparar almuerzo Entonces está el almuerzo Y rápidamente Comiendo a las carreras En Francia las personas Se demoran casi 2 horas En almorzar Imagínate Y acá no nos demoramos Ni 5 minutos Y aquí no nos demoramos Ni 5 minutos Entonces masticar muy bien Los alimentos En ese almuerzo Que el 50% del plato Sea verdura Si es posible Comer también Una porción de fruta Se puede hacer Antes de la bandeja principal Tener muy poquita harina O sea que si comemos Papa no colocarle Pasta Exactamente Una porción de arroz Pequeña Y nuestra proteína Y la proteína Que no haga falta Hay personas en casa También que son vegetarianas Súper Ahora se hacen Unas hamburguesas Espectaculares Con hongo Con chitaque Con lenteja Tienen un proceso De digestión Mucho más amplio O sea un pedazo De carne roja Se demora De entre 8 a 10 horas Para tener un proceso digestivo Entonces Y realmente no nos aporta Mucho en proteína Entonces Importantísimo Recordarles que En la medida en la medida En la medida en que podamos Disminuir La porción de proteína Sobre todo en carnes rojas Pues muchísimo mejor Y Nidia Y en la tarde Volvemos a medias nueves O nuevamente En la tarde Unas medias Unas oncecitas Pero suavecitas Una galletica integral Una galletica integral Una bebida Una avenita O algo que sea suavecito O sea Y full calentillo A la comida No Preferiblemente no Normalmente Hay personas que consumen Un tecito Antes de dormir Y hay otras que Sopas Sí, yo conozco señores Que quisieran El calentillo Y un hueito Fuérito Espectacular encima Exactamente Entonces No, así no se come Recomendamos Un muy buen desayuno Unas medias nueves Un muy buen almuerzo Unas medias nueves Tipo 4 5 de la tarde Y en la noche De verdad Si estamos tan acostumbrados A comer algo Entonces Que sea una avena Que sea un agua De panelita bajita De dulce Podemos ayudarnos También con esta nutrición Acuérdense que En la casa natural Salud 100% Ustedes encuentran Ahí unas bebidas Cremosas Muy deliciosas Esa casa naturista Está en la carrera Novena 1108 Allá está Andreita Un saludo muy especial Para ti Andrea Que sé que nos estás viendo En estos momentos Entonces recordar A la gente Que puede ir a salud 100% O a cualquier casa naturista De la ciudad Y comprarse algo Que sea una bebida nutritiva Que puedan comer en la noche En lugar del calentillo Así terrible Porque pues no nos va a nutrir Y si lo que va a hacer Es ayudarnos No y la pesadez que queda O sea la persona No va a poder descansar bien Y pues obviamente Al otro día No va a tener El mismo rendimiento óptimo Muchas veces uno dice Pero es que no dormí El hecho de acostarnos Con el estómago muy lleno Hace que no tengamos Un buen sueño Exacto Entonces miren Esos tipsitos Que estamos aprendiendo El día de hoy Para que todos ustedes Estén muy atentos Con ese tema Bueno Nidia ¿Qué más le podemos Recomendar a los televidentes? A mí me preocupa Que si estamos hablando Del desayuno Del almuerzo Pero hoy por hoy Vemos que Estamos cultivando Con muchos químicos Que le estamos agregando Vemos que el pollo Tiene hormonas Que las vaquitas Tienen que inyectarle cantidad De ¿Cómo llamo yo? De Sí, de cosas químicas Para mantenerlas Para mantenerlas Que para que no le de la aftosa Que para que no le pique No sé qué Que para que Tiene O sea A toda hora Se la están inyectando Entonces ya vienen También con muchos Además de lo que ellas Consumen Porque igual Donde les dan el alimento Para que crezca ese alimento Tienen que Aplicar varias cosas Varios químicos Entonces Es importante Reiterar Que hoy por hoy Debemos tener Mucho cuidado Con lo que consumimos Tenemos que mirar De donde proceden Nuestras verduras Lastimosamente Vemos la lechuga Por aquí en algunas orillas Que no la riegan Con agua buena Sino con esa agua De No y se puede O sea Todo es como cultura Porque también en la casa Podemos tener Nuestras pequeñas huertas Claro que sí Podemos sembrar Tener nuestras pequeñas huertas O sea Todo es cultura Todo es cuestión De como aprender A hacer las cosas Y empezar como a sembrar Lo que necesitamos Yo le quiero dar un saludo Ahorita en esta oportunidad Luz Marina Montañez Álvarez Luz Marina Tiene su restaurante Exactamente al frente Del terminal Por la carrera 17 Sopas de Mitaita Y a mí me parece Fabuloso El restaurante De Luz Marina Porque imagínate que ella Ella tiene en su casa Las materas Y siembra el tomate La lechuga Varias cosas De las que lleva Para su restaurante Entonces uno dice Guau O sea Ir a la casa de ellas Ver cómo Tiene sus cultivos Lo que tú dices Y se siente Se siente el cambio Del sabor El sabor Cambia totalmente O sea Ya realmente uno siente Que es comida como tal Claro que sí Y no las papas Aquellos que apenas El olor Ay no ¿Qué me dices de los huevos? Hay huevos que saben a químicos Exactamente Uno se los come Y saben a químicos Sea la oportunidad Para decirle a usted Señor empresario De la empresa Que sea Si usted quiere Promocionar sus productos Si usted quiere Que lo conozca Aquí hay una gran oportunidad Exactamente Acá ya nos toca Agendar a la gente Porque ya nos están Haciendo fila Para querer participar En este canal El canal World Channel En Latinoamérica Para promocionar los productos Entonces si usted Tiene algo especial Si usted tiene un producto Que es exclusivo Que es diferente Venga Venga y muéstrenlo Porque eso es lo que queremos En el magazine Llevarle a la gente Cosas que los beneficien No y que nos conozcamos O sea infortunadamente Aquí en Sogamoso Hay muchas cosas por hacer Traen muchas cosas Pero no conocemos Y muchos emprendedores Muchos emprendedores Y Exactamente Y a veces tanto Uno dice en Sogamoso No hay mercado En Sogamoso No hay buenos clientes No Si hay clientes Si hay buen mercado Lo que pasa es que No hay publicidad Exactamente Entonces recuerden Canal World Channel En Latinoamérica Ahí están los números De teléfono Para que usted nos contacte Si quiere que promocionemos acá Sus productos O sus servicios O visitarlos Porque también digamos En cocina Quienes tengan sus restaurantes Si quieran que el chef Este allá Acompañándolos Grabando su sección Y todo eso Puede ser también así Porque que rico mostrar Esos restaurantes Que cocinan delicioso Que tienen una cocina agradable Yo siempre he dicho Que cuando voy a un negocio Miro como está el baño Y como está la cocina Si están limpios Y organizaditos Vale la pena ir Entonces si usted quiere Que promocionemos un negocio Y que estemos allá Súper Y en belleza lo mismo Y en belleza igual Que tiene cosas espectaculares Que está haciendo Cosas interesantes A nivel de salud y belleza Y belleza vamos Sí porque aquí hay muchos Profesionales Hay muchos productos Que sirven para el cuidado De uno naturales Entonces la idea Ayer me encontraba con Ruth Ruth un saludo muy especial Para ti Muy pronto te queremos Tener acá en el programa Ruth hace terapia ocupacional Y me contaba que le hacía Unos ejercicios a los niños Para que ellos mejoraran Su concentración Su capacidad de estarse inquietos Y demás Sí porque hoy en día Los niños son demasiado Hiperactivos Yo le decía a Ruth No yo te queremos tener En el programa porque me parece Un tema muy interesante Entonces yo quiero Invitarlos a ustedes Y a ti A un pequeñísimo Corte de comerciales Y ya regresamos Estás viendo Magazine del Oriente En Sogamoso, Boyacá Hay un sitio especial Privilegiado Para hacer de su hora de almuerzo Una experiencia Inolvidable y placentera Con sazón casera Y una atención esmerada Por sus propietarios Los espera Carol Restaurant Para disfrutar de platos Ejecutivos saludables Barra de ensaladas Tipo buffet Dulces Agridulces y verduras Jueves de frijolada Y bandeja paisa Los domingos Platos a la carta Y ejecutivo especial Atendemos sus reuniones Para cualquier ocasión Somos Carol Restaurant Lo mejor en comidas saludables Carrera 10 Número 1508 Consultorio de medicina Laboral y de trabajo Medical Job Valoraciones médicas Exámenes de ingreso Periódicos Y de egreso También encuentre servicios Como exámenes médicos Para trabajo en alturas Con énfasis osteomuscular Manipulación de alimentos Cardiovascular Y caso de calificación Por invalidez Capacitación SG-SST Con audiología Para niños Hasta adultos mayores Atendido por el doctor Miguel Ángel Reyes Médico cirujano Y especialista En salud ocupacional Contamos con equipos De última tecnología Visítenos Centro comercial Meditrópolis 2 Local 226 Y 228 Y para que su consulta Sea completa Venga al laboratorio Clínico Jimena Chaparro Realizamos exámenes De ginecología Y tomas de sangre Además Toda clase de exámenes Para estudio Y trabajo Estamos En la calle 14 Número 1043 Edificio Meditrópolis 2 Local 123 La mejor inversión Para su empresa Es promocionarla A través de World Channel Sogamoso A nivel local Por Cable Oriente Y para todo el mundo Usando la plataforma Virtual De World Channel Latinoamérica Ya lo sabes La tecnología Y la experiencia Se unen Para revolucionar El marketing Publicitario Contáctenos Y empiece a recibir Los frutos De su inversión En el 2017 Magazine del Oriente Se renueva Prepárese para vivir Los mejores momentos Con entrevistas Y notas de interés De lunes a viernes De 9 a 11 de la mañana Con temas de salud Belleza Cocina Cultura Y reportes Desde los diferentes sectores Para que la comunidad Opine Todo esto Y mucho más Este es el Magazine del Oriente Donde usted Puede ser el protagonista Continúa viendo Magazine del Oriente Continuamos acá En el Magazine del Oriente Hoy con un tema Muy interesante Que es el tema De salud Y belleza Entonces Nidia Estábamos hablando Acerca de la buena alimentación De recordarle A nuestros televidentes Que tengan mucho cuidado Cuando consumimos los alimentos Mira Que Dios nos decía Que era muy importante Quitarle el pellejo Quitarle la parte de afuera Del tomate Del tomate Yo no sabía Yo tampoco sabía No teníamos ni idea Son buenos tips Que uno Aprende Aprende Día tras día Uno nunca sabe Cómo los alimentos Debe tratarlos Para que realmente Funcionen en el organismo Entonces Todos estos tipsitos Nos ayudan mucho A cuidarnos Entonces un saludo Muy especial Para el chef Javier Alarcón Decirle que también Esperamos que un día Nos pueda venir A acompañar acá En sed Nos cuente De dónde nació Ese amor por la cocina Como eso Tenemos fanáticas Ya varias Llamándonos Recordarles a ustedes Que nos pueden seguir escribiendo Por aquí nos escribe Marta Marta Díaz Un abrazo Bueno Tenemos mucha gente ahí Como siguiendo a nuestro chef Entonces Qué rico que nos acompañe Un día de estos acá Sí Sí También en el escenario ¿Qué más podemos decirle A nuestros televidentes? Que si usted ve Que en su casa Hay una deficiencia nutricional Que su niño está muy bajito De defensa O usted mismo Que tiene problemas De Ahorita esas gripas Que están dando Que están terribles Recuerden que nos podemos ayudar Con productos 100% naturales Es importante verificar Es importante ver los componentes De esos productos Exactamente Y nosotros hemos estado visitando La casa De productos naturales Salud 100% Que está ubicada En la carrera novena Número 1108 Y lo que hemos podido ver Es que hay mucha gente Recuperándose en media Con estos productos Sí Pues lo mejor Es la asesoría O sea Es importante saber Que no todos los productos Es para todos los organismos Entonces Importante Por lo menos Aquí en la casa De salud 100% Tenemos personas Que nos pueden orientar Que nos pueden asesorar De hecho nos contaba Andrea Tatiana Rincón Que ha tenido la oportunidad De estar ya dos veces En una de las fábricas De la empresa Que está ubicada En Guadalajara Imagínate Ellos la llevaron A que conociera Cómo es el proceso De fabricación Y lo más maravilloso Es que tienen también Una fábrica ubicada En Caloto Al lado de Cali Entonces Tienen un sello De garantía espectacular Media Porque no son productos Que uno dice Desconozco su procedencia No sé de dónde los traen Sino son productos 100% naturales Con ingredientes De verdad Buenísimos para la salud Y además Que son productos Que sirven Desde niños recién nacidos Hasta ancianitos Hasta ancianitos Para todas las edades Para todas las edades Entonces Nidia Fabuloso Recuerden Televidentes Todas estas recomendaciones Buenos hábitos alimenticios Un buen desayuno Ejercicio Un buen almuerzo Y la actitud Nada de cena Ah bueno Una muy buena actitud Y la actitud Aquí estamos Nidia En una campaña Para quitar acá Las arruguitas Uno ve gente Que sale Y uno le ve ese seño Fruncido No Ya dijimos Que nada De eso Vamos a salir Con una sonrisa A la calle Para que Pues cambiemos De vida Cambiemos de actitud Mire que cuando sonreímos Nos vemos hasta más bonitos Entonces una sonrisa Abre puertas A donde quiera que vayamos Y eso es muy importante Pero Nidia Yo quiero que le demos La bienvenida Acá a un compañero Que trabaja en salud y belleza De una manera sorprendente En la ciudad de Sogamoso Quiero darle la bienvenida A Luis Estupiñán Luis es nuestro director De la Academia Vive en Sogamoso Que además nos está colaborando Aquí para que quedemos Todos los días más bonitas Un abrazo ya para las chicas Que se quedaron En la Academia En estos momentos Practicando Especialmente para Rocío Que ha estado muy atenta Mire me ha hecho uñitas Me ha hecho cabello Bueno eso ya está Super pendiente De que nos veamos muy bonitas Ya pronto te llevamos Nidia Para que a ti también Pues allá hicimos la sección Ya estuvimos esta semana Y estuvo muy chévere Bienvenido ¿Cómo va la Academia? Cuéntanos de dónde nace La Academia ¿Por qué ese amor? ¿Por qué Sogamoso? Tenga gente cada día Con más salud y belleza Bueno Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Yo tengo uno de los televidentes La Academia de Belleza Nace por accidente Nace por accidente Pero son de esos accidentes Bonitos O sea aproximadamente Como seis años En ese entonces La primera dama Quien estaba en ese momento Nos invitó a dictar Y pues La Academia de Belleza Vive Se llama Más que todo Digamos Antes se llamaba Centro Integral de Belleza Vive Y lo que nosotros Buscábamos era Pues La parte de belleza Salud Y toda la parte Digamos De lo que Comprende lo que es la parte Pero quería Manicure Pericure Tres Ascortes Y dictamos este curso Y Nace una idea De un grupo De madres Cabezas de familia Y me empiezan a decir Y me empiezan a decir Profe Y yo Profe De un Y nació Sí Ya con resolución Ya llevamos Cuatro años Cuatro años Dos meses Y Con muchas Previsiones O sea En este momento Somos una de las mejores Academias del país Que rico Lucho Y además que Miren Este tema de salud Y belleza Que se trabaja hoy A través de la Academia Vive Es un generador de empleo Lucho Es un generador de empleo Porque cuantas mujeres Es un alto porcentaje Son mujeres Cierto Sí Un 90% Incluso más Un 95% De nuestros estudiantes Son mujeres Ok Pero algo por lo que Hemos trabajado Y yo creo que he trabajado Toda mi vida Yo soy capacitadora Y conferencista Y algo que le digo a la gente Es tú puedes crear empresa Tú puedes tener Tu propio negocio Entonces lo hablábamos Con las niñas Que nos han estado Arreglando estos días Lucho Y es que bueno Que salgan No a ser empleadas De otro salón de belleza Sino a montar Su propio salón de belleza Su propia estética Bueno Esa es una política Que digamos Se hace a largo plazo Pero ya digamos Nosotros dentro de Lo que les estamos hablando A las estudiantes Es de que Primero Hagan Esto es como un kinder Tú entras primero Al kinder Después sigue la primera María que es la academia De belleza Vive primero Tiene que gustarle a la Sí Exacto Digamos De que esto Es amor La mayoría de personas Que estudian belleza Se enamoran de esto Accidentalmente O las otras personas Que lo hacen Verdaderamente Por amor Son las que empiezan Entonces lo que nosotros Sugerimos Estudian primero Ciertos días Ciertos años Construyen una clientela Y ahí se montamos Una empresa Que es el nuevo general Hay veces cuando una persona Monta un negocio Tan pronto salga A la academia No es conveniente La idea es que practiquen Están muy ricosos Practicando Sabes que me encantó El día de ayer Que estuvimos con Jenny Guzmán En la academia Que yo le decía a la niña Ver y cuántos cepillados Te están haciendo falta Porque ellas tienen Unas fichas Que llenan Digámoslo así Y me dicen No, yo ya terminé Cepillados hace rato Porque es que La experiencia Hace al maestro Y mira Me encantó esa frase Porque hay muchos de nosotros Que nos creemos Productos terminados Entonces Bueno, ya soy experta No, la chica decía No, si tengo que hacer Mil cepillados más Para volverme experta Los voy a hacer No, y no es solo eso O sea, lo que dice Lucho No es solamente El saber la técnica Sino es el gusto Esto Todo lo que es estética Lo que es estilismo Todo lo que es Todo lo que tenga que ver Contacto con otra persona Se siente Claro La energía de la otra persona Se siente Cuando a uno Lo están trabajando bien Se siente Claro que sí Y ahí hay un tema Muy importante para tocar Y es el tema Del servicio al cliente Pero vamos a ver la nota De Lidia En la Academia Vive Y ya regresamos Calidad y salud Nutrición Sabor Hola amigos Bienvenidos a otra sección De salud y belleza Continuamos en la Academia Integral de Belleza Vive En esta ocasión Estamos con Ana María Cleves Ella nos va a explicar Sobre la reducción Para aquellas personas Que queremos bajar Estos gorditos Que nos incomodan En la parte de la barriguita O aquellas personas Que son obesas Pueden venir También hay programas Donde incluyen Este tipo de tratamientos Nos va a explicar Sobre aquellos tratamientos Que nos ayudan A bajar Los gorditos Que tenemos en lugares No deseables Para ninguno de nosotros Igualmente Igualmente Para aquellas personas Que son obesas O que quieren ayudar A formar su cuerpo A moldearlo Hay tratamientos Que nos pueden ayudar Y personas especializadas Como Ana María Nos van a mostrar Qué tipo de tratamiento Nos ayudará Cuéntame Ana María El día de hoy ¿Qué vamos a realizar? Bueno Hoy vamos a realizar Una sesión De maderoterapia Para nuestro tratamiento De reducción Ya que la maderoterapia Es una de las técnicas Manuales Que manejamos Para ayudar A la reducción Tanto abdominal Como en otras partes Del cuerpo Lo más importante Cuando empezamos Un tratamiento O una sesión De reducción Lo más importante Es en principio Vamos a abrir ganglios Para que empiece Nuestro drenaje Nuestro sistema De drenaje Para que pueda rodar Fácilmente Por su límite Y así puede reducir Más fácil Empezamos En nuestra parte Abriendo nuestros ganglios Y ahora Nuestra parte Más importante Que es donde Drenamos toda la parte Para empezar Necesitamos Un poco de aceite Ya que no lo podemos Hacer directamente Lo vamos a trabajar Con un aceite De naranja Ya que la naranja Ayuda a mejorar Y no lastimar Nuestra piel Y ayudar a quitar Nuestra piel También de flacidez Y de nuestra piel Llamada naranja Aplicando nuestro aceite Para hacer Un pequeño calentamiento Para que en el momento Que empecemos A pasar La parte De la madera No nos vaya a hacer Un enrojecimiento Y vayamos A maltratar La paciente Estamos calentando Primero toda la parte Que vamos a trabajar Por la gran cantidad De grasa localizada Que podemos ver aquí En la terapia De maderoterapia Manejamos dos partes Dos copas suecas Que más conocidas Para succión Y para reducir Toda la grasa localizada Más conocida también Como la paratología Que tenemos La vacunterapia Esta madera Hace una succión Que nos coge De la parte Hasta la parte De los ganglios Donde queremos drenar Y empezamos A manejar A correr Toda la grasita Para empezar Entonces Al momento Es un algo Muy duro Por lo que es con madera Y podemos notar Que empieza Lo enrojecimiento Que va Toda la parte Que va bajando Es normal Que por la madera Haya Enrojecimientos Hematomas Pero es normal No es que a ella Le duela Después de 20 minutos Que hacemos En todas las partes Tanto frontal A los laterales Y en la parte de atrás Para manejar todo Tenemos que terminar Con un pequeño drenaje Para que termine De correr la linfa La linfa Es nuestro sistema Que corre toda la parte De nuestro sistema De adiposidad Para que todo Nos ayude a drenar Este drenaje Es algo muy sencillo Muy delicado Muy suave Y desde que edades Se pueden realizar Este tipo de procedimientos Lo recomendable Es ya De pronto Personas O las jóvenes Que entren Ya que hayan tenido Su pubertad Por la cuestión De que el cuerpo Va cambiando Y va teniendo Sus cambios hormonales Y así mismo Va cambiando La persona En su contextura Entonces La persona Que tenga un poco De grasa localizada Es la persona Acta para poder trabajar Y en que personas No se puede realizar Este tipo de procedimientos Personas que tengan Embarazo Síntomas de embarazo Personas que tengan Problemas Hormonales Problemas del corazón Y que estén En su etapa Del periodo mensual Ok Perfecto ¿Cada cuánto O cómo se maneja Qué tipo de paquetes O qué tipo de sesiones Se maneja Esto se maneja Por paquetes Los paquetes Se trabajan Tres días Por semana Por la cuestión De que el tejido Queda muy lastimado No se le puede trabajar Diariamente Porque ya pues Podría ser Un problema De adiposidad fuerte O le podría Causar más hematomas Entonces se trabaja Lo más recomendado Es tres días a la semana Bueno amigos Como pueden observar Aquí en la academia Encontramos de todo Un poquito Aquí podemos venir Ana María Con unas excelentes manos Nos van a ayudar A moldear mucho mejor Nuestro cuerpo Para estar más lindas Y es verdes Muchísimas gracias Ana María Por habernos acompañado En nuestra sección Y pues esperamos Visitarte pronto Gracias Nidia Hago también la invitación A todos los televidentes Que nos visiten También las personas Que quieran conocer Nuestras técnicas Para aprender Y las personas Que quieran venir También a tomarse Sus tratamientos Les recuerdo Mi nombre Nidia Tibaduiza Mi número de celular 320-225-4825 Para aquellas personas Que quieran Vincularse En nuestro espacio Que tengan un producto Un servicio De estética o salud Que quieran mostrárselo A la gente Les repito Mi número de celular 320-225-4825 Seguimos en estudio Calidad y salud Nutrición Bueno y continuamos Acá en el Magazine Del Oriente Hoy con temas Muy interesantes Iniciamos nuestra jornada Con noticias De Sogamoso Noticias de la provincia De Sogamoso Que sin lugar a dudas Nos ayudan A fortalecer El espíritu Porque saber Que vienen cosas Interesantes Nos fortalecen mucho Y también Con el tema De salud y belleza Con Nidia Tibaduiza Que es nuestra líder De esta sección Y con Lucho Lucho nos decías Digan Todo el mundo me dice así ¿No? Sí Todo el mundo me dice Lucho Te conoce más por Lucho Que por Luis Naranjo Bueno Lucho Estábamos hablando Acerca de De todo lo que se generaba A través de la academia Y hoy es decirle a la gente Que vale la pena Estar arreglados Que vale la pena Cuidar nuestra salud Cuidar nuestra figura Nuestra estética Veíamos ahorita Esta nota Nidia Fabulosa De esos masajes reductivos Todos sufrimos Por esa llantica Que se nos da Por esa llantica Esa grasita Que se acumula Donde no Donde no deberían Entonces No es necesario Ir a hacerse la cirugía Ni gastar una cantidad De dinero De hecho Ni sacarlo De donde no hay Porque hay señores Que son capaces De ir a sacar El préstamo Para ir a hacerse La cirugía Lucho Si hay muchas Muchas personas Que no todo el mundo Tiene digamos Los recursos necesarios Para ir a hacerse Una cirugía Pero hoy en día Hay muchos métodos Digamos Del drenaje linfático De la parte De maderoterapia De que ya las partes De la vida De estética Son las que Encargadas De hacer el proceso Para una persona Bajarse de esos Quíritus de gasto Hacer mucho ejercicio Y también Cerrar un poquito La vagina Si Porque Tenemos malos hábitos Alimenticios Entonces Pues eso No nos va a ayudar Entonces Las recomendaciones El ejercicio Una buena actitud Una buena alimentación Y ya tenemos aquí Con la ayuda De las niñas De la Academia Vive Este trabajo estético Que también nos ayuda mucho Pero Lucho Yo quisiera Abondar un poquito más En todo este aspecto social Toda esta generación De empleo Lo que tú haces También con las campañas Con la academia ¿Cómo miren? Desde una empresa Como la Academia Vive hoy Se pueden desarrollar Mejores escenarios O sea ¿Cómo hoy podemos ayudar A muchísima gente Desde muchos aspectos? Lucho Bueno La parte social Es algo que Que le nace a uno Que Que uno dice Bueno Lo vamos a hacer De corazón Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado Digamos a A municipios A veredas Donde Tenaz Sí Donde Donde se ve el agradecimiento Donde ves a un niño Y cuando vuelve Donde ves a un campesino Un niño que tiene Tiene su cabellito largo Que la mamá no tiene el dinero Para pagarle el corte de cabello Sí Nosotros hacemos mucha Mucha labor social En las veredas De Sogamoso Hemos estado En En Mongui Hemos estado En Gámez Asco En Paz de Río En Corrales Gámez En la cárcel Acá en Sogamoso Que se hace una labor social Grandísima No es fácil Hay 200 mujeres Y llegarles a todas Es No y Y es ideal No solo por Por el impacto Que se hace socialmente Sino también el impacto Que ocasiona eso En las estudiantes Porque obviamente Eso les muestra a ellos Como uno debe Como acercarse más A esa persona Porque obviamente Uno en las veredas Encuentra todo tipo De personas Con toda clase De cabellos Con toda clase De la piel Que normalmente Pues ellos no haya No se cuidan Como uno acá Que se aplica el bloqueador Que se aplica no eso Ellos les hace falta Mucho eso Y no es por cultura Mucho sino por Por las mismas necesidades Que se presentan Si o sea La parte social Y la parte Digamos De lo que nosotros Hacemos De llevarle al estudiante Es Ese servicio al cliente Exactamente Ese Como yo le puedo decir A una persona Que está priva De la libertad Buenos días Acá estoy para ayudarte Es como llegarle A un campesino Y decirle Hola como estás Si Sin discriminar a nadie Con humildad Saber Llegarle a la gente Y saber decirle La academia de belleza vive Está presta Y la academia de belleza vive Está Estamos sujetos A muchas cosas Y cuando nos necesiten Con mucho cariño Entonces recordarles A todos ustedes Amigos televidentes Que la academia vive Está Se creó Para hacer Un trabajo social Y es un trabajo social Primero con las personas Que llegan a la academia vive Porque Lucho Hablamos hace un momento Esas personas llegan Con necesidades Con una propia vida Yo siempre he dicho Que todos tenemos Un mundo a nuestro alrededor Y muchos de ellos llegan A veces con problemas económicos Con dificultades En sus relaciones de familia Y otros pues Que tienen todos Los recursos económicos Pero de pronto No quisieron estudiar De pronto no Y ven en esta En esta opción Un estilo de vida Diferente Entonces ¿Cómo cambiamos vidas A través de la academia? Hablamos hace un momento Y lo que tú dices Es un proceso ¿Cuánto tiempo dura el curso? ¿Cuánto tiempo? Si yo estoy en mi casa Ahorita viendo el programa Y digo Ah, yo quiero estudiar En la academia vive ¿Qué debo hacer? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo son los horarios? Bueno Dentro de lo que nosotros Cubrimos De la parte De resolución Por parte de la Secretaría de Educación De lunes a viernes Tenemos un horario Ya sea en el horario de la mañana O ya sea en el horario de la tarde En el horario de la mañana De 8 a 12 De 8 a 12 del día Y en la tarde De 12 a 6 Bueno, Lucho Te voy a interrumpir un segundito Espérame que me dice una televidente Que está cogiendo papel y lápiz Porque quiere tomar nota Y mientras que usted Allá en casa Coge nuevamente papel y lápiz Los quiero invitar A que veamos La nota del chef Porque estábamos viendo Que es importante Aprender a cocinar ¿Cómo te batí con la cocina? Espectacular ¿Sí? ¿Juicioso? Sí, me como todo Además de todas las cualidades Entonces vamos a ver La nota del chef Javier Mientras tanto no se le olvide Papel y lápiz Para apuntar todos los datos De la Academia Vive Ya regresamos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dame un besito, negra! ¡Ay, besito! ¡Ay, mamá mía! Se van a buscar toda la noche Un beso, mordelón Saboramelo, cocón ¡Dame un besito, negra! Hola amigos de World Channel Latinoamérica Bienvenidos a la sección Los secretos de cocina Con el chef Javier Alarcón El día de hoy vamos a preparar Una receta fundamental En todo lo que es la parte de cocina Lo que habíamos visto En la semana pasada Vamos a complementarlo Con la preparación de hoy Hoy vamos a preparar Una rica y deliciosa Salsa napolitana Acompáñenme Y aprendan conmigo Mis secretos Los ingredientes para hoy son Apio Albahaca Pasta de tomate Pasta de ajo Azúcar Sal Tomate chonto Maduro Cebolla cabezona Y zanahoria La salsa napolitana Una salsa de la cocina italiana Muy conocida a nivel mundial Es una salsa muy sencilla De preparar Vamos a hacerla Como al estilo casero Vamos a hacerla al estilo de nosotros Al estilo de chef Javier Alarcón Recuerden que nuestro programa Está siendo grabado En las instalaciones de Confavo Y en Sogamoso No me sobra invitarlos Está abierto Los talleres de cocina Aquí en Confavo Y por favor Inscríbanse En curso de cocina básica Arrancamos en 15 días Dos pilas A estuvirse con esto Vamos ahora si Con nuestra preparación Lo primero que vamos a hacer Es arreglar nuestros vegetales Yo voy a empezar Por arreglar mi zanahoria Vamos a empezar A arreglar nuestra cebolla cabezona Vamos a dejar Los cortes gruesos Voy a retirar aquí las puntas Lo vamos a dejar En unos cortes gruesos Esto lo vamos a cocinar Y después lo vamos a licuar Entonces no se preocupen Por el corte El corte puede ser Un corte grueso Por aquí en otra parte La cebolla Voy a dejar con estas hojas No más El tomate chonto Lavado Desinfectado Vamos a hacer Un corte en cruz En la puntica De nuestro tomate De esta manera Y todo esto Lo vamos a llevar a cocción Bueno Aquí ya tenemos Todos nuestros ingredientes Les repito de nuevo Para quienes no iniciaron Con nosotros en el programa Tenemos cebolla cabezona Zanahoria Las hojas del apio Y la albahaca Vamos a enseñar también Nuestros tomates Vamos a dejar hervir Más o menos De 15 a 20 minutos Todo lo que Cuando usted vaya a licuar Alguna cosa en caliente Ella le va a saltar Aquí ya tenemos Nuestra salsa napolitana Ya licuada Lista Lo que voy a hacer Es tamizarla O lo que decimos En nuestras casas Que es pasarla Por un colador Por favor No se les olvide Nos escriben Al facebook Terminología Que de pronto No conozcan Daticos Que quieran conocer Cosas que quieran De pronto preguntarnos Lo que voy a hacer Es tamizar muy bien La salsa Para que no nos van A quedar las semillas De tomate Ya tenemos una vez listo Todo cocido Licuado Tamizado Así Lo que yo voy a hacer Es que voy a coger Ahora la albahaca Que deshojamos Voy a sacar Unas julianitas En lo posible Traten de no repicar La albahaca Puesto que ya tiende A oxidarse Muy rápidamente Lo que voy a hacer Es así No importa que el corte Nos quede un poco Tosco Un poco grueso Lo vamos a adicionar Vamos a llevar al fuego A reducción En ese momento Vamos a hacer una cosa Que se llama La nivelación Vamos a nivelar Nuestra Nuestra salsa napolitana Porque el tomate Es una fruta Que es muy ácida Entonces para bajar El acidez Combinamos lo que es Sal y azúcar Ya les voy a mostrar Y vamos a adicionar La pasta de tomate Para darle un poquito Más de color Y darle un poquito Más de cuerpo A nuestra salsa Lo que yo voy a hacer Es adicionar La pasta de tomate Esta pasta Ustedes la consiguen En el mercado Es importante Y ahí por favor Que Miguel me colabore Con una toma La pasta de tomate Y la salsa de tomate Son dos productos Totalmente diferentes La pasta de tomate Es el extracto puro De tomate Y la salsa de tomate Pues es el producto Comercial Que todos conocemos Y vamos a hacer Ahora lo que les explicaba Hace un segundito Que era lo del tema La nivelación Les repito El tomate Es una fruta Que es demasiado Ácida Entonces para bajarle El grado de acidez En cualquier tipo De preparación Lo que utilizamos Es azúcar Cuando son cosas Por ejemplo Cuando utilizamos La harina de maíz Que es un poquito amarga También utilizamos El azúcar Para nivelarla Entonces un tipcito Que yo les doy Entonces pongo Una cucharadita De azúcar Como dicen Una cucharadita De sal Y seguimos mezclando Bueno amigos Aquí ya tenemos lista Nuestra salsa napolitana Este es el punto óptimo Ya ustedes determinan Si lo quieren Dejar un poquito Más espeso Si de pronto Lo quieren dejar Así o un poquito Más clarita Una preparación Muy sencilla Una preparación Muy fácil Algo muy rico Super recomendable Para pastas Para carnes Para hacer un Coolish de tomate Que es una crema De tomate También muy tradicional Italiana Les dejo la receta No se les olvide Mi nombre Javier Alarcón Mi número de contacto 314-372-6147 Aparece aquí En la partecita De abajo Invitarlos A hacer la cordial invitación A los cursos de cocina Con Favoy De nuevo También a que pauten Con nosotros Con World Channel Aquí con el Magazin del Oriente Super, super Invitados Con eso Aquí ustedes Cualquier tipo Asesoría Lo que necesiten Si ustedes quieren Que su restaurante Se dé a conocer Y que su restaurante Sea el mejor De toda la región De San Pausten Con nosotros Pidnos con eso También nuestros números De contacto De World Channel Del canal Aparecen aquí En la partecita De abajo Amigos Un placer Estar con ustedes Bueno Continuamos acá En el Magazin del Oriente Hoy con un tema Muy especial Que es el tema De salud y belleza Les quiero enviar Un saludo muy especial A don Carlos Marraquín Que está ya enviando Los saludos A las presentadoras A Nidia A todos Un abrazo Un saludo Un beso muy cariñoso Aquí de parte de todos En especial mío De el Magazin del Oriente Lucho Estábamos hablando De los horarios Estábamos diciendo Que tenemos cupos Que la gente Que quiere hacer El curso De belleza Se puede inscribir Cuando arrancan Íbamos en los horarios Estabas diciendo Que había un grupo Que era de 8 a 12 Otro de 2 a 6 de la tarde Y el otro Los abos Tenemos otro grupo Los abos Tenemos el técnico Laboral por competencias En belleza integral Donde van a estudiar Los abos De 7 de la mañana A 2 de la tarde Duración de 18 meses Y ahorita tenemos Una super promoción De lanzamiento Tenemos el técnico Laboral por competencias En cosmetología Y estética integral Y las personas Que estudien Cosmetología Y estética integral La academia Les da la beca Para que estudien Totalmente gratis El técnico En belleza integral Es espectacular Las balas certificadas Trabajar por competencias Es fabuloso Me dices Que tienes un convenio Con Bogotá De hecho Tenemos un convenio Con un amigo Tasqueño Que tiene una cadena De peluquerías Del grupo Vidal Y pues ya tenemos Varios estilistas Que han salido De la academia De esa vida Y les ha ido Muy bien Miren Ellos están sacando Quincenas De millón De millón La carrera décima Con calle 15 Esquina Frente al palacio De justicia En facebook Y en twitter Nos pueden buscar Como lucho estupiñán O como Academia integral De belleza Vive Pues ahorita En la jornada De la mañana Ya tenemos Poquitos Cupos En la jornada De la tarde Nos quedan Varios cupos Y en la jornada Del sábado Pues desafortunadamente Para algunas personas Pero afortunadamente Para la academia Ya está totalmente Completo el cupo No estamos recibiendo Más personas Bendito sea Dios Nos ha ido muy bien Tenemos un equipo De profesionales Grandísimo De ahí sí Como dice uno Detrás de cámaras Hay un grupo Que la academia De belleza vive Genera más o menos Como 10 empleos directos Que bueno Entonces recordarle A todos los televidentes Ustedes pueden acercarse A la carrera décima Número 14 142 Piso 2 Academia 147 147 Sí carrera décima Número 14 147 Episodos Academia Vive Recuerde que hay varios horarios Que usted se puede inscribir Que todavía quedan cupos Y de hecho hay una Promoción especial Como nos decía Lucho Y yo pienso Lucho Que las que no alcancen ahorita Pues no sé Separar su turno Dejar sus datos Para la próxima apertura De horarios Pues ahorita Que sale un grupo Sale un grupo Graduado Entonces quedan unos cupos Por ahí en marzo Quedan unos cupos Disponibles Para la academia Para que estudien ya sea En la mañana o en la tarde Y el grupo grande Nuevamente Lo empezamos a armar A mitad de año O iniciándose En el segundo Que bueno Yoli Y esta semana Que estuvimos En la academia El tipo de personal Que tienen O sea De una vez aprovecho Y le doy muchas gracias A Maite Cucunuba Y a Ana María Cleves Que ellas fueron prácticamente Y son quienes nos están Divigiendo Las secciones De belleza De estética Que están invitando Y no Se nota el profesionalismo Si la idea es que vengan Y que nos den consejos Que nos den tipsitos Que más cuidados Y todo eso Y no Excelente personal Que tienen Los docentes Lucho Entonces pues te quiero invitar Nos quedó cortísimo El tiempo Te quiero invitar Para que nos acompañes acá Ojalá durante todo Un magazine Con eso todos los televidentes Allá van a poder saber más Acerca de la academia Y de todo lo que tú desarrollas A nivel de trabajo social Y comunitario Porque gracias a Dios Te ha dado una gran oportunidad De apoyar a mucha gente afuera Entonces de una vez Te extiendo la invitación Cuadramos agendas Y vienes y las acompañas Conmigo ya Pues en mi tiempo Está Yo sé que es limitada Sí, pero sí Dale, dale No hay ningún inconveniente Y que Chelle Estará acá en el canal En un saludo muy especial A todos los televidentes A toda la familia Saugua Conceña A toda la Tele y audiencia Y en una oportunidad Concerca Pero siempre Estaremos acá En el estudio Claro que sí, Lucho Estamos mostrando A estos sogamoseños Que hacen empresa Que creen en su sogamoso Y que además ayudan A varios sogamoseños A salir adelante De muchísimos Desde muchísimos escenarios Lucho Ayudando a sogamoso Mira, ya Ya que te gastaste ese tema Hace poquito Nos hicieron una Una propuesta De montar una academia En Bogotá Y dijimos Bueno Sogamoso Ya que vengan acá Sí, sogramoso Sogramoso No soy sogamoseño Pero amo esta ciudad Bueno Un adoptado Sogramoso Media, muchísimas gracias Por acompañarnos También nos quedó Muchísimas cosas En el tintero más De salud y belleza Esperamos que Saques tiempito De tu agenda Y nos acompañe Recordémosle a la gente De tu teléfono Porque sé que ya Hay muchos televidentes Llamándonos A ver cómo hacen Para un masaje Bueno, para ganarse El masaje Y también pues Para vincularse Con la sección De salud y belleza Quienes quieran Mostrar sus productos Sus servicios O sea Para que se venda El producto Hay que mostrar Entonces Aquí está el espacio Para que ustedes Aprovechen Para buscar alianzas O sea Hay muchas cosas Que hacer Para empezar A aumentar Y a crecer Esa economía Aquí en la ciudad Mi número de celular 320-225-4825 Recordémoslo Nidia 320-225-4825 A todos ustedes Allá en casa Gracias por vernos Por permitirnos Estar en sus hogares Recuerden que nos pueden ver A través de nuestro cable Operador Cable Oriente Todos los días De lunes a viernes De 9 a 11 de la mañana Y por petición De ustedes mismos Nos pueden ver nuevamente De 8 a 10 de la noche Y también a través De nuestra página Facebook World Channel Latinoamérica Y a cualquier hora En cualquier momento A través de YouTube World Channel Latinoamérica Magazine del Oriente Sencillamente Un Dios me los bendiga Grandemente Y muy buen día ¡Suscríbete al canal!